En eso está bien. En otra información, Ana Carolina en estado delicado, señores. La madrugada de este martes se dio a conocer que Ana Carolina, esposa del exponente de Música Urbana, musicólogo, se encuentra en cuidado intensivo por complicaciones en su salud. La información fue dada a conocer a través de su página de Instagram, donde pidieron orar por ella, por su bebé, sin especificar el tipo de complicaciones que presenta Ana. Ana Carolina se encuentra en la etapa final de su embarazo. Hasta el momento, su esposa, musicólogo, no se ha referido al tema. Esperemos en Dios que no pase más de ahí, que Dios le pase su mano a esa joven emprendedora, Ana Carolina, esposa de musicólogo, el libro. Y que, por supuesto, las criaturas que ella lleva en su vientre, que puedan hacer salir al mundo de buena manera. Y también pedirle a la gente que sean un poco, que no sean tan duros con ella en las redes sociales, porque la atacan mucho y ha tenido en su embarazo algunas complicaciones. Y también, de alguna forma u otra, ella comparte, ella hace su vida muy pública y la gente la ataca demasiado. Tenemos una imagen ahí, vamos a ver lo que, ahí dice, hola, gracias, eso dice Ana Carolina, hola, gracias a todos por sus oraciones, Ana está en cuidados intensivos por complicaciones de salud. Solo le pedimos a sus fieles seguidores que oren mucho por ella y su bebé. Dios tiene el control. Paloma Almonte dice, mis oraciones con ustedes, mi hermosa. Dios pasará su mano sanadora, pronto llegará ese bebé. Lo que Dios ha prometido se cumplirá, Ana Carolina. Y abajo está nuestro amigo, Ronnie Jiménez. 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 Mi Ana, papá Dios, pase su mano y déjame muchas bendiciones sobre ustedes. Ahí está nuestro amigo, Ronnie Jiménez. No, no sabemos. No, ella es de su locura. No, amigo. Uno a de aquí. De nosotros, nosotros. No, nosotros, nosotros. Nuestro amigo, Ronnie Jiménez. Miren, miren la imagen, miren la imagen de Ana Carolina, un musicólogo y Ana Carolina. Una parejita que se ve bien, un musicólogo Ecuador, porque Ana Carolina es un mujerón. Un mujerón, Ana Carolina es... Al doctor que la hizo. Es fresco, completo, está completo ese muchacho. ¿Cuánta frescura es? No, él tiene el pastor, él le tira. No, no, el pastor tiene el menudo, el menudo. El papá de ella puede ser doctor.